Donald Trump ha destituido a Rex Tillerson como jefe de la diplomacia estadounidense. Su lugar lo ocupará el hasta ahora director de la CIA, Mike Pompeo. Durante meses se rumoreó que las relaciones entre Trump y Tillerson eran más que tensas, rumores que fueron oficialmente desmentidos. Ahora Trump ha reconocido que había serias discrepancias. Rex y yo hemos estado hablando durante mucho tiempo de esto. De hecho nos llevamos bastante bien, pero no estamos de acuerdo en algunas cosas. El acuerdo con Irán, por ejemplo, yo creo que es terrible, pero él pensaba que estaba bien. Yo quería romperlo o hacer algo, sentíamos diferente, no pensábamos igual. Con Mike Pompeo es distinto, pues tenemos una forma de pensar muy parecida. Creo que va a salir muy bien. La destitución del jefe de la diplomacia estadounidense tiene lugar apenas unas horas después de que realizara unas declaraciones sobre la participación del Estado ruso en el ataque con gas nervioso que ha dejado en estado crítico a un exespía ruso y su hija en el Reino Unido. Tillerson afirmó que el ataque procedía claramente de Rusia y que ciertamente tendría una respuesta. El sucesor de Tillerson, Mike Pompeo, procede del ala dura del Partido Republicano. Es miembro del Tea Party de la Asociación Nacional del Rifle e impulsó la marcha atrás de la administración estadounidense en el acuerdo nuclear con Irán.